¿Qué es la transición ecológica y económica? No puede haber una transición ecológica ni económica sin poner en el punto de mira al ciudadano o a la empresa o al gran consumidor de energía como protagonista. Para eso necesitamos tener autoconsumidores. Lo primero es que las perspectivas son muy buenas, pero necesitamos ayuda de la administración pública. Tenemos serias dificultades a la hora de pedir las licencias de obras para que las empresas que nosotros representamos y todas las del sector puedan hacer sus instalaciones con esa permisología. Por lo tanto necesitamos que los ayuntamientos sean conscientes de que montar una planta fotovoltaica de autoconsumo no es montar una planta nuclear, que es poco más o menos parecido como tener un aire acondicionado en casa. Y por eso nosotros desde UNEF apostamos por la formación de sus técnicos. De hecho ofrecemos tanto a la Federación Española de Municipios como aquí en Andalucía a la FAM a través de la Mesa del Autoconsumo la formación de sus técnicos. De forma gratuita para que sepan cuál es la normativa y para que sepan que no solamente es seguro, sino que el cliente final necesita ser el protagonista y el consumidor y el productor de su propia energía.